Esa es la polideportiva del barrio Barranca, ubicado en la comuna 5 de la ciudad. Quienes viven en ese sector pidieron la adecuación de ese escenario deportivo. Primero que todo, las cuestiones del balón. Los balones no pueden dirigirse a los dos lados porque las mallas están muy bajitas. La segunda, al lado de la cancha pasa una carretera, es muy traficada la carretera. Y ha habido muchos accidentes por las cuestiones de los balones que los niños y niños que van a buscar los balones hacia allá, los balones hacia allá y tienen accidentes que los carros, las motos, intentan atropellar a los niños. Tercera, las iluminaciones, como pueden ver, son, mejor dicho, desde que la hicieron. Esas luces son muy viejas y ya solamente sirven son tres, ya la otra no sirve. La malla como se ve en estas imágenes está dañada y los arcos de la cancha, al parecer, se los llevaron los amigos de lo ajeno. Cuando comience a llover en verdad, esto es imposible. O sea, no hay dutos que digan que el agua que caiga en la cancha salga, sino desde la misma presión que se llena en la cancha, ella va a salir por la puerta. Pero dura aproximadamente como dos días para que esa cancha se seque y puerta que tampoco hay. Y en este sector tampoco hay malla. Por detrás de la cámara están los parales puestos, pero no tiene malla. En esa polideportiva anteriormente, según los residentes del sector, se hacían campeonatos de microfútbol, pero con los daños que se presentan actualmente en el escenario, las actividades deportivas en este punto, al parecer, se acabaron. Piden a los entes competentes inversión.